muy buenas gente querida cómo andan bienvenidos bienvenidas a un nuevo consultas a la carta de esta serie en donde respondemos de manera personalizada todas sus inquietudes acuarísticas no quiero hacerla muy larga porque después me dicen que los vídeos duran mucho así que arranca de una de una así como estamos josé ribera 9545 dice aquí donde yo vivo sólo está el platanero de sombra se pueden pasar por el microondas antes de meterlas al acuario pongo un contexto me está consultando sobre el vídeo de te cuento todo lo que necesitas para montar una acuario de aguas negras donde yo muestro los materiales que yo estuve usando para nuestro aguas negras las hojas las cortezas las vainas mira la verdad que yo nunca las puse por el microondas josé yo creo que si las agraste en un lugar que no hay contaminación o polución con una lavada está bien hay gente que las hierve las hierve coloca eso y después hay gente que utiliza esos taninos para poner al agua el camino del hervor una vez que se enfrió y otra gente lo descarta hay gente que por ejemplo ya que estamos con el tema de la reutilización de recursos esa agua cargada de taninos la usa para regar a salidas y jazmines que son plantas de tierra que necesitan un sustrato más bien ácido así que esto les hace muy bien también pero bueno eso microondas la verdad que no lo usa si lo usas danos tus resultados y algo me pregunta hola hay una consulta el johani puede hibridar con los de masoni o melanocromis auratus es mi duda existencial bueno con melanocromis auratus seguro o sea todo lo que generó melanocromis entre sí se hibrida en todo y muchos melanocromis y seudo trofeos o ahora chindongo que es el nuevo género de los de masoni es muy probable que se hibriden nunca lo experimenté yo en particular pero te diría que 50% de chances que si hay una hembra de masoni un macho johani o viceversa hibriden ahora entiendo que si hay ejemplares machos siembras de su misma especie en el mismo habitáculo probablemente no pero hay chance de que de que se hibriden los muchos bunas como muchos aulas no caras se hibrían entre sí ese quien amarillo 3073 hola daniel muchas gracias por enseñar correctamente el acuarismo y tu correcta manera de cuidar el medio ambiente gracias a seguir por mirar los vídeos consulta soy de mar del mar del es mar del plata y ya tengo un acuario de 2 metros por 40 por 35 amazónico con entre paréntesis feliz yo también estaría contento con un amazónico de 2 metros otro de 80 por 30 por 25 con culis y loricarias y tengo ganas de armar uno más de 120 por 40 por 30 pero con pocos habitantes estoy entreponer unos pez dragón o dos langostas bosque me recomendás otra variante aclaró que acá el agua de pozo ciclo programa no le tengo en mis planes bueno cuando vos aclaras que el agua de pozo y que los ciclos no están tus planes asumo ese que el que me está queriendo dar a entender que tenés agua dura porque aparte el mar del plata tienen agua dura no sé cómo mantenerse al amazónico porque el amazónico no es un acuario compatible con aguas duras supongo que te las rebuscarás con el agua comprarás agua de osmosis o vaya uno a saber ahora estas consultas donde dicen que puedo poner en 120 40 30 ese quien podría estar hablando te mil horas lo que vos tenés que tener en cuenta es que a vos te gusta punto ahí se termina la respuesta como hembras langostas o peces dragón que se yo ya vos te gustan peces dragón me imagino que te referís a los políteros ojo a los políteros no les gustan tanto las aguas duras así que las tendría que mantener con la misma agua que mantenés al amazónico la langosta bueno que se yo depende que langostas ahora vos teniendo el dato de que tenés agua dura que dice mar del plata para que te hago otro 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 archivo perdón hay que cortó el archivo pero pasa si se me hace muy largo después para editar por temas tecnológicos de mi teléfono se complica bueno teniendo en cuenta lo que vos decís agua de pozo 120 40 30 porque acá si te voy a hacer una sugerencia por qué no saltarines del fango de armarte un paludario tenés agua de mar en ese espacio tenés agua dura pensalo un esquema de paludarios al obre con una saltarines del fango tenés buen espacio en el vídeo anterior de un día cualquiera en aquamanus subí mostré lo que son los saltarines del fango el género periostalmus no se digo como para salir algo común porque después recomendaciones te puedo dar miles pero hay que ver cómo te las arreglas con el agua porque si mantén es un amazónico de dos metros calculo que puedas mantener cualquier otro tipo de esquema acuarístico la seguimos y algo 4708 dice otra consulta con manos en mi acuario de unas todos paran en la parte de abajo todos paran ah bueno ahí te entendí y a veces al medio y la parte de arriba la siento vacía no sé no se habría un pez que pare en esa parte del acuario úsenme las comas amigos pónganme en las comas así como los achitas que sólo paran arriba pero uno que comparta los mismos parámetros o parecidos bueno ni algo si tenés buenas la realidad es que el buna por característica es cuevero anda siempre pegado al sustrato o pegado a las piedras o metido en las cuevas si vos querés agregar algo de nado abierto ponerte algunos aulo no caras obviamente hay que buscar el tema de la compatibilidad alimenticia y porque los buras comen unas cosas y los aulo no cares como aulo no caras comen otras pero se puede encontrar un equilibrio ya no abusando de la proteína de origen animal pero hay muchos alimentos hoy que tienen un lindo compendio de alimentos balanceados que tienen un lindo compendio de equilibrio nutricional y bueno los aulo no caras te van a nadar por toda la pesada porque justamente son especies de nado abierto muy bien vamos a ver ariel villaverde ah te tiró con todo ariel bueno buenos días buenas noches nunca se sabe cuando lo están viendo vuelvo a la carga dice ariel villaverde que se hincha el anus por lo visto acá tiene un en su escudito tengo dos filtros egen liberty 130 soldados de mil batallas claramente son unas mochilas de una marca alemana para los que no conocen que son eternos cada uno tiene un cartucho con carbón activado y dos con esponjas originales como hace 15 años con los cuales más allá de los años que tienen hoy día me parece que son insuficientes para un buen filtrado entonces la pregunta es se pueden reemplazar esos cartuchos por otro tipo de material esponjas, canotillos, cerámicos, biobolas o es mejor dejarlos como están y usar otra cosa ariel, voy a parar acá, olvidate más bien primero yo no uso carbón activado como método de filtración pija el carbón activado lo uso solamente cuando tengo que retirar a una medicación cuando el agua está turbia cuando veo algo químico que tengo que extraer incluso hoy hay metodologías más modernas que el carbón activado más eficientes en lo que respecta a tiempos de absorción pero el carbón activado va como piña pero no en un plantado jamás porque va a absorber nutrientes que las plantas necesitan para vivir pero si le podes poner hay esponjas estoy mirando hay guata hay esponjas hay mucho material filtrante reemplazalo, ponele nuevo, apretujalo, no pasa nada importante un dato que se los voy a dar acá porque justamente hablé de la guata y me acordé perdón que interrumpo tu respuesta ariel, ojo gente la guata que compran en mercerías en lugares donde venden telas y todo ese tipo de cosas muchas veces la guata que venden en mercerías le ponen el famoso antibicho para que no sea polilla para que no vengan las polillas y se morfen la tela entonces ese antibicho es un tóxico, es un veneno, o sea, se lo ponen, obviamente ellos no te garantizan que van a estar vendiendo perlón o guata para meter como material filtrante de vuelta, acá si es un tema, prefiero que lo compren en un acuario, vayan al acuario capaz que el paquete de guata en el acuario con la misma cantidad de plata en una mercería, se comprarían 6 toneladas de guata y bueno, que se yo, no se, fíjense ustedes o si van a la mercería, pregunten si no tiene algún tipo de antibicho y bueno, apelar a la sinceridad del vendedor porque fuera de joda, ha pasado ponen la guata hermosa, limpita, nueva en el filtro, a las pocas horas todos los peces boqueando o dado vuelta porque se intoxicaron con lo que tenía el perlón ese esta consulta dice, los quería poner a estos filtros en dos acuarios de 50 a 30 a 20 en uno quiero poner neocalidinas y en el otro un plantado con un beta seguramente bueno, ves, plantado, chau, carbón activado te parece que van bien, van perfecto para ese tipo de acuarios lo único que te digo, en el pico donde succiona el agua el Liberty, hacerle con guata, con perlón una especie de prefiltro lo atas con unos precintos o con unas gomitas para que el filtro no se chupe a las crías a los neocalidinas adultas no se las va a chupar pero a las crías capaz que sí entonces si querés que te subieran las crías hacerles una protección con guata dice Ariel, también tengo una luminaria LED blancos y azules, made in China me río porque le pone made in China, literal de las cuales tengo cero datos o sea, dice la marca y después, olvídate en un tiempo la tenía en un pequeño gambán y pregunto la única forma de saber la potencia es con un luxómetro, fotómetro o algún tipo de cálculo medio loco que se pueda hacer para más o menos tener una idea no, que yo sepa yo no soy físico, no soy experto en lo que es la parte dura de la iluminación y que yo sepa, si no es con un aparato que mida la potencia no hay manera de cuantificar esa luz que te está dando la realidad es que esto es así gente y no se ofenda a nadie hay algunas luminarias chinas que te las venden como para acuarios plantados incluso de algunas marcas muy conocidas que son finitas, muy lindas, muy estéticas pero que el fabricante no informa los lúmenes te puedo asegurar que cualquier fabricante de lámparas se desvive por darte la información vital de la lámpara el espectro, los lúmenes, los grados Kelvin todo, o sea si no te lo informa es porque son berretas básicamente eso entonces eso de que son para plantados y es... si, podés poner a plantados con el hecho de Java con Anubias con Crypto te van a andar muy bien quizás a una hidrófila, polisperma, diformi después quizás te peleen de abajo porque no tienen potencia pero lamentablemente en muchos lados se venden como para acuarios plantados y es un error son muy bonitos no son baratos tampoco son tan caros como los que vienen preparados para plantados pero bueno Ariel yo desconozco pero probablemente si es de esas Made in China como decís vos sean estas después pasame la marca si querés por privado y te digo las conozco, no las conozco ya tuve experiencia adiós este usuario me vuelve loco porque es S S Y U U S G W F X H me quieres morir bueno te respondo ah, esperá yo conozco a este usuario la G la G de Guille Guille de Costa Rica que haces cambiándote el nombre Guille me querés volver loco veo la fotito por eso podría meter el tetra cardenal con borrachitos y estaría bien en un acuario biotopo de tetra borrachitos si, perfecto Guille tetra cardenal y borrachitos combinación perfecta a mi me realmente me encanta la combinación de colores de borrachitos y de tetra cardenal y la combinación de nado porque son muy distintos los borrachitos se agrupan mucho más los tetras cuando están tranquilos se dispersan entonces te hacen un dibujo o una paleta de colores muy interesante paleta de colores pura poesía pura poesía chau Guille no me la compliques más con esos nombres raros muy bien llegamos al final de este consultas a la carta nuevamente un capítulo más desaznando dudas pensamientos y vaya a saber que otras cosas más mucha gente cada vez más yo ya se los mencioné pero cada vez más me dicen que el consultas a la carta podría ser un muy buen podcast no estoy interesado en sumarme un trabajo más pero sí que muchos lo usan como ponen los auriculares salen a caminar salen a correr se ponen a cocinar van al baño que asquerosos escuchando o viendo consultas a la carta ¿por qué? porque tu duda puede ser la duda de un montón de gente entonces lo escuchan eh mira esto que le pasó a este pibe también me pasó a mí ah mira esto que le pasó a esta piba también me pasó a mí o me podría pasar así que nada más gente gracias por el apoyo de siempre sigan mirando videos de Aquamanus las estadísticas de YouTube me dicen que se activaron muchísimo los videos viejos así que evidentemente está entrando gente nueva al canal suscríbanse me hacen un gran favor denle a la campanita así les avisa cuando hay un video nuevo y sigan viendo sigan viendo contenido de Aquamanus que a nosotros nos viene muy bien comenten si quieren nos vemos la próxima chau